La Dirección Nacional de Control de Drogas reveló este miércoles que Manuel Emilio Mesa Beltré, alias El Gringo, era el cabecilla de una poderosa red que preparaba mulas para enviar drogas a Europa. Claudia Rodríguez se encuentra desde la DNCD y nos cuenta además del decomiso de 49 paquetes de droga. Adelante, Claudia. Saludos, muchas gracias. En ese sentido, el director de Asuntos Internacionales de la DNCD explicó que desde hace varios meses le daba en seguimiento a Manuel Emilio Mesa Beltré, El Gringo, siendo este apresado en Aeropuerto Internacional de las Américas cuando se disponía a viajar a Italia. Rafael Hubiera Peralta detalló que El Gringo contrataba personas para prepararlas como mulas y enviarlas a diferentes países de Europa. En el mes de noviembre habían identificado a una joven contratada por este para viajar a España con aproximadamente 6 kilos de cocaína. Los oficiales en ese momento decidieron continuar las investigaciones a los fines de aumentar los elementos probatorios que serían presentados al Ministerio Público para sustentar esta acusación. En otro orden, la DNCD informó del decomiso de 59 paquetes de drogas en dos operativos y donde fueron detenidas cuatro personas, tres dominicanos y un puertorriqueño. La droga sería enviada a Puerto Rico. Este fue el resultado de una dilatada labor de investigación de la DNCD en torno a una red de narcotraficantes compuesta por dominicanos y puertorriqueños que movilizaban grandes o cantidades de drogas hacia Puerto Rico. Dos de los implicados de 48 y 26 años respectivamente fueron detenidos cuando transitaban por la calle Albert Thomas del sector capitalino Mejoramiento Social después que hicieran una entrega de dos maletas llenas de droga en el parqueo de un restaurante de la avenida George Washington en esta capital. El vocero del organismo antinarcótico se explicó que las investigaciones continúan para identificar otros posibles implicados. Por el momento son los detalles que tengo desde la DNCD. Ahora paso con ustedes al estudio.